La va sacando de fondo el equipo de Nacional, la SU-23 de Uruguay debutó hoy en el Panamericano en Chile con victoria 1-0 frente a República Dominicana. Faulante Zabala, zona central del campo de juego, fue con todo el jugador del Depor Maldonado. Allí está Esteban Ostojichi diciéndole la cancha, la cancha y el juego brusco me parece que van a estar a la orden en el día de hoy. Hay un tiro lejos por el equipo de Nacional, le levantó una pata Zabala, literalmente Mario. A ver, está bien la cancha mojada, hace un ratito saca una amarilla también. Creo que por mucho menos. La va sacando de fondo el equipo de Nacional, va tirando Velázquez muy mal al medio. Regaló la pelota, no hace contragolpa del Depor Maldonado, buena cobertura del propio Velázquez. Que la va tocando para Boca Negra. Boca Negra cambió la pelota al segundo derecho, viene para que la tenga Zabala pasando a la zona central del campo de juego. Pelotazo largo, buscando a Damiani, rechaza en el fondo Tealde. El rebote le queda Nacional, Jonathan Rodríguez la tira al medio, la rifó. Le quedó la pelota a Núñez, Núñez la volvió a rifar, increíble. Le queda Nacional, va Boca Negra, la tiran para Zabala. Zabala la tiró a la punta derecha, ataca Nacional, viene al centro al área de De León. Rebota la pelota en Alfaro y es lateral. A otro favor del equipo de Nacional, sector derecho en zona de ataque. Minuto 15 del primer tiempo. Están empatando a Nacional del Depor Maldonado, 0 a 0. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva. Que en el 2024 les vamos a contar mucha cosa, eh. La pelota la tira Nacional, lleva la pelota a Boca Negra, viene al centro, Boca Negra al área. El cabezazo de Damiani al medio, Zabala. Gol. Gol. De Nacional. De Nacional. De Nacional, Nacional. Basta la vida de España y siempre te cuesta. Gol. Gol. De Nacional, Diego Zabala. La hizo bien Boca Negra, al centro, al corazón del área. Cabeció bien Damiani al medio, le dejó solo a Zabala. Cuando la defensa del Depor Maldonado quedó mirando. Zabala, de pierna derecha, la mandó al fondo del arco. Nada que hacer para leerla la pelota. Fue a morir al fondo del arco. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional. Amigos y amigas del show del fútbol. Minuto 17 de este primer tiempo en el Gran Parque Central. Pasa a ganar Nacional. Nacional 1. Deportivo Maldonado 0. Zabala para el gol. Leonardo Escudero Leo. Nacional buscaba ser protagonista y ahora lo logra. Subida del colombiano. Boca Negra, centro, muy bien enviado. De la derecha a la izquierda. Buscando en la cabeza del área a Damiani. El delantero, referencia de área de Nacional. Gana de cabeza, se la baja a Zabala. Y este de aire lo que hace es embocarla en el trampero del Deportivo Maldonado. Inflar la jaula de Piolas. Y confirmar lo que Nacional venía demostrando. Que quería ser protagonista. Y ahora con el gol lo confirma. Gana Nacional 1 a 0. Diego Zabala. Didiño para el gol. Mario Rizzo. Mario. Hace varios partidos que le exigimos mucho más a Zabala. Bueno. Hoy nada más y nada menos. Se presenta en el arco rival con un gol. Buen pase largo de Boca Negra. Providencia el cabezazo de Damiani que lo deja de macho. Solo. Solo llamativamente. Solo Zabala. A Piachere. Le rompió el arco a Lerda. Somos el equipo de la voz del gol. Andrés Ejuez Núñez. Estás escuchando el show del fútbol. Líder en audiencia deportiva. Va sacando la pelota del fondo Nacional con Lozano. Que la tira al medio de la pelota. Viene para Jonathan Rodríguez. Que la perdió. Anticipa y gana el Deportivo Maldonado. Nace el contragón pero la tiene Núñez. Pide la pelota a Toledo. Va para Toledo. El centro a la área. Daria de cabeza al medio. Fernández al arco. Y se jugó la ropa a Jonathan Rodríguez. Y donde rebotó esa pelota en el jugador de Nacional. Y se va al córner. Tiro de esquina. Juego del Deportivo. Saca rápidamente Deportivo Maldonado. Va para Daria. Centro a la área. Y la saca afuera. Bruno Damiani. Momento del Deport. Maldonado. Mario Rizomario. Momento del Deport. A cinco minutos de finalizar el primer tiempo. Y bueno. Aprovechando este parate de Nacional. Hay un tiro de esquina. Bordo del Deport. Maldonado. Minuto 40 del primer tiempo. Tiro de esquina. Bordo del Deport. Viene el centro de Daria. Salaria. El cabezazo al medio. Tiene el gol. El Deportivo. Tiro. Gol. 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 De León para el Deportivo Maldonado. Gol. De Deportivo Maldonado. Elías de León. El 15 la empujó. De punta de Vico. De puntín. También valen goles. Minuto 41 del primer tiempo. El centro de Darias. La pelota la ganó en el primer palo. Tealde. Rechazó mal la pelota Nacional. Y la mandó al fondo del arco el jugador del Deport. Maldonado. De punta de Vico. De puntín. El 15 elías de León. Empata el equipo Fernandino. Ahora Nacional y Deportivo Maldonado. 1-1. De punta de Vico. De puntín. También valen así los goles. Leonardo Rascudero. Leo. Deportivo Maldonado jugaba bien. Y cuando intentaba y se le proponía. Trataba de llegar. Y lo hacía. El tema, como les decíamos. Que no cerraba bien la jugada. Es más. En la jugada previa al gol de Deportivo Maldonado. Tiene opción clara de gol. No cierra bien la jugada. La pelota se termina yendo al córner. Y a la salida del córner desde el sector derecho. La pelota a paso del segundo palo del arco de Nacional. Cabecea un hombre de Deportivo Maldonado. No resta bien la defensa del conjunto tricolor. Y queda servida bollando la pelota dentro del área chica. Para que elías de León. El delantero que hoy juega de 9. Pero con la quince en la espalda. Metiera el puntazo para poner el partido 1-1. En líneas generales con lo que ha sido el partido. Está bien el resultado. Por más que Nacional propuso más que Deportivo. Deportivo no se quedó atrás. Le faltaba cerrar la jugada. Ahora la cerró y empata. Minuto 43 del primer tiempo. Mario Rizzo de León al gol. Demasiado bien servida. Se la dejaron a León. Que le rompió el arco a Hichazo de Puntín. Como dijiste. El otro día recordaba a Gutiérrez. El segundo de Boston River. Más fuera del área. Más cerca del punto penal. También le rompió el arco de Puntín a Hichazo. Ahora de nuevo. Claro. Quedás muy solo ahí. En una zona. En el área chica. Que no tenés mucha opción. Tenés que apuntarle al arco. Nada más. Era difícilmente lo rara. Pero lo cierto es que... Tiro líderes por el equipo de Nacional. Estamos ya en el minuto 15 del segundo tiempo. Están empatando Nacional y el Depor Maldonado. Uno a uno. Finalmente tiro líderes por el Depor Maldonado. Va a abrir el centro al corazón de León. Atención. Saludamos a Marco Salves en las redes sociales de Radio Internacional. A MIFM. Gran abrazo para el Maneco Ibáñez. Y también un gran abrazo para el golerazo Lauro Piva. Fira el centro al área. El cabezazo. Gol. Gol de León. Gol. Del Depor Maldonado. Gol. Gol del Depor Maldonado. Otra vez el botija de 17 años Elías de León. Muy mal hechazo ahora en esa pelota. El centro bien efectuado. Apareció en el punto penal. Salió hechazo a cazar mariposas. Como se decía antiguamente en el relato en los años 60 y 70. Erró el puñetazo. Y apareció el cabezazo de De León solo y solo. Para mandarla al fondo del arco. Señoras y señores. De León. Segundo gol para el Depor Maldonado. Otra vez De León. Ahora pasa a ganar el equipo Fernandino en el parque central. Ahora Nacional 1. Deportivo Maldonado 2. El que venía salvando todo se equivocó esta vez. Decide León no perdonó y le mandó al fondo del arco de cabeza a León. Partido abierto y de resultado incierto. Eso les decíamos. También les decíamos que llueve torrencialmente en el parque central. Por lo que todo está mojado. Tanto hablamos de las buenas intervenciones de hechazo. Que ahora, pese a que llueve, lo secamos a hechazo. Vino el envío desde la izquierda para Deportivo Maldonado. Salió muy mal y hechazo. Fue a meter el golpe de puño. Quedó colgado del aire. No impactó la pelota. Y el que sí impactó la pelota con golpe de cabeza. Es Elías de León. Para poner el 2 a 1. Gana Deportivo Maldonado en 62 minutos. Lo hace de buena manera. ¿Por qué? Porque el segundo tiempo está abierto. Porque el segundo tiempo está bien jugado. Y porque Deportivo Maldonado en ningún momento resignó la chance de atacar. Ahora ataca con una pelota cheta. Con el rodichazo y el cabezazo de Deleón llega al segundo. Minuto 17, casi 18 del segundo tiempo. Pasa a ganar el equipo Fernandino. Ahora 2 a 1. Mario Rizomario. Puesta arriba. Segundo gol del Gurí. Lo que no entendí fue la amarilla. Porque el gol lo fue a gritar. Donde están los poquitos hinchas de Deportivo Maldonado. Lo cierto es que me quedo con tus reflexiones, Andrés. ¿A dónde fue Hichazo a buscar esa pelota? O sea, hubiera dejado a Bocanegra que molestara al jugador de Deportivo Maldonado. Y se hubiera quedado en la raya del arco. Y hubiera sido más productivo para esperar ese cabezazo. Pero bueno, son las cosas del fútbol. Deportivo Maldonado tiene clarito lo que hay que hacer adentro de la cancha. Está muy ordenado tácticamente que esto es un problema para mencionar. Si realmente sentís el fútbol, estás en el lugar correcto. El show del fútbol. Con Andrés Cuello Núñez. Y un gran equipo en Internacional. El partido no está cerrado porque Deportivo, de una manera u otra, no ha sabido definir la jugada. No ha sabido cerrar la jugada y le está perdonando la vida nacional. Y es peligroso, ¿no? Es peligroso. No será la primera ni la última vez que vemos que el equipo chico llega. No concreta. Y el grande baite vacuna. Centro de Alfaro al área. Otra vez. Gol. Spinelli. Gol. Gol del Depor Maldonado. Qué mal hichazo. Otra vez. El centro al corazón del área. Bien efectuado otra vez por Alfaro. Les dije en el relato a la hora del cabezazo. Otra vez. Y otra vez el mismo error de Hichazo. Salió a buscar mariposas. En el punto penal regalado. Total desconfianza en su propia defensa. Centro de Alfaro. Ganó de cabeza Spinelli. Y ahora el Depor Maldonado pasa. Depor Maldonado. Tres. Nacional uno. Otro error por arriba. Garrafal. Error de cálculo. De Hichazo. Muy mal. Y Spinelli no perdona y la manda al fondo del arco. Tres a uno el Depor. Ahora Leonardo Escudero Leo. Recién les decíamos partido abierto porque Deportivo lo venía perdonando a Nacional. Esta vez el Deportivo no perdonó a la salida de un álbol. De un álbol Deportivo Maldonado. Arroja la pelota dentro de la cancha. El que la recibe envía al centro. El Depor Maldonado sale muy mal, muy mal. Vuelve a salir Hichazo, al que ha tenido buenas atajadas, pero salió muy mal en los dos goles últimos del Deportivo Maldonado. Y Spinelli, que había ingresado por De León, autor de los dos goles del Deportivo, mete la cabeza al argentino y pone el 3 a 1. Ahora sí, de no mediar nada raro, nada extremadamente raro, el partido está cerrado y será en favor del Deportivo. 3 a 1, gana el Depor Maldonado. Dos errores infantiles de Hichazo, que había sido la gran figura también en Nacional. Las cosas como son. Hichazo para salvar, pero a la hora de salir... ¡Mario Rizzo, Mario! Lamentablemente para Salvador Hichazo, responsable directo del segundo gol del Deportivo Maldonado y responsable directo en el tercer tanto, que de no mediar nada extraordinario, como dice Leo, le puso la tapa al partido. Y un equipo dirigido por un muy buen técnico como Coito, que tiene clarísimo lo que hay que hacer en una cancha de fútbol y más frente a un grande. El show del fútbol, con Andrés Cuello Núñez y un gran equipo. Lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional.